Una pareja de 66 y 78 años fueron sorprendidos por tres encapuchados a punta de pistola en su vivienda. Sucedió durante el fin de semana en la localidad de Oliveros. El hecho sucedió en barrio Solares de Carcarañá, ruta 11, kilómetro 365, Oliveros, cuando una pareja que se encontraba en su vivienda fue sorprendida por tres encapuchados a punta de pistola. Los ataron y le sustrajeron dinero en efectivo en moneda nacional y extranjera vigente. Los delincuentes, luego de cometer el robo, se dieron a la fuga y el matrimonio fue atendido por personal de salud, constatando que no sufrieron lesiones.